Música Son del torneo la verdad Pero si son bastantes Yo creo que los voy a subir en dos partes Porque son bastantes Carlos le está sacando bastante ventaja A Apple Games Y Itzco Sue versus Miguelito Estos van un poquito parejo Vamos a ver aquí como se desempeña esto Apple Games sigue perdiendo ventaja Ya como que está recuperando un poquito Ahí la ventaja Pero aún así le lleva bastantes corazones De más Carlos Gamer A Apple Games Le lleva prácticamente el doble de coras Apple Games recurre a una notch Para no morir tan rápido El compañerito Carlos Todavía no se come notch ni manzana Si no he visto mal Y Itzco Sue viene y pum Se mete en el PvP de los demás Apple Games como que está recuperando la ventaja Aquí el compañerito Carlos se comió una notch De hecho se comió una manzana Porque no le duró tanto el efecto de regeneración Se hubiera comido una notch Para estar un poquito más parejos Porque aquí prácticamente hace perder O pierde una manzana por hacer eso Aquí cambian de contrincantes Y Apple Games se va versus Miguelito Y Carlos se va versus Josué Y bueno aquí Carlos está perdiendo la ventaja Que tenía con Apple Games Apple Games está recuperando un poco El terreno que tenía perdido Y bueno aquí Miguelito le está sacando bastante ventaja A Apple Games Apple Games recurre a comerse una manzanita No se ha comido la otra notch Si no estoy mal se comió una más manzanita Está haciendo canibalismo De veras ahorita que me acabo de dar cuenta Eso es canibalismo Se está comiendo a los de su especie Pero bueno Aquí el compañerito sale corriendo Se va a comer una notch Porque yo creo que lo van a matar Y bueno Vamos a ver el otro PvP Josué está Uy 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 Eso sonó como Kill Laura A ver Suena como Kill Laura No estoy seguro Pero se oye como Kill Laura Se oye como Kill Laura No sé por qué Pero bueno Vamos a ver Aquí vienen los tres Y Apple Games cambia No sigue Sigue con el mismo ¿Verdad? Apple Games como que va a matar a Miguelito Uy Lo dejó a dos coras Se hubiera acercado un poquito más Y posiblemente lo hubiera ganado Miguelito ya no tiene manzanas Porque si no Hubiera recorrido a comer Y bueno Lo que podría hacer Miguelito Es ir a meterse en el PvP de los demás Para A ganar algo de tiempo Pero no Va a morir Va a morir el compañerito Uy está un toque Está un toque Apple Games lo va a matar Se lo va a cargar O alguien Uy Y todavía le quedaba una manzana No A ver Y Y Y Apple Games Vean Esta manzana Prácticamente le puede dar la victoria a Apple Games Porque Este Esa manzana Se la pudo haber comido el otro compañero Mínimo Para no ayudarle Y bueno Aquí va a perder este Carlos Y va a quedar Josué Vale Apple Games Uy Uy A ver ahí Que hubo Yo dije Le regaló algo Pero no No le regaló nada Josué todavía tenía manzana A ver Vamos a ver Este El inventario de Josué Para ver si 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 puede Hacerle frente a Apple Games No creo que le pueda hacer frente Ya que Apple Games Tiene manzana Y aparte ya tiene muy poca vida Y bueno Este PvP lo va a ganar La manzanita Y bueno Acaba de ganar Apple Games Y bueno compañeros Ya estamos aquí con el PvP número 6 Creo que si El número 6 Si no mal recuerdo Ya hasta me Me arden un poquito los ojos Y bueno Aquí va PvP Arreleo 018 No sé si sea El real o no Pero bueno Versus El problema Versus Inmax Versus Attack City Y bueno Vamos a ver aquí Que tal Que tal va esto No sé si sea el real O no Unos dicen que sí Otros dicen que no Pero yo Yo estoy seguro Casi seguro De que no No es este El real Pero bueno Vale por aquí Vemos que está Attack City Versus Inmax Da un lagazo Y pum Se alcanzó a comer La noche Porque ya casi lo mataba Leo le está sacando Bastante Bastante ventaja Al problema El problema Recurre a comerse Una noche Y bueno Aquí vemos que se cruzan Y no se No se golpean Leo ni Ni Attack City Attack City Como que está ahí A la espera No sé si todavía Tiene manzanitas O ya va a morir El compañero Attack City No todavía tiene manzanitas Todavía tiene para dar Pele un buen rato Y bueno el problema Está aquí Pepeano versus Leo Ya le está Le está sacando La ventaja Que bueno Está recuperando El terreno El problema Leo le estaba sacando Ventaja Pero no Y bueno vamos a ver aquí Que quien de los dos Es el que gana Leo no come manzana No come notch Vale aquí yo dije Ya se tardó bastante En comer Pero no este No uy ¿Por qué? ¿Por qué me sale eso? Ah vale ya Lo podemos quitar aquí Y bueno este Vamos a ver aquí Inmax Este Versus Attack City Attack City Se está pasando Corriendo Como que no No quiere Pepear Inmax ¿Se laggeó? Uy Se laggeó el compañerito No Attack City Vale como que Attack City Attack City dijo Voy a aprovechar No se laggeó Se quedó Se quedó así Vale Vean Obed se fue Entonces Obed es este Leo Entró con una cuenta fake Yo creo Y se cambió el nombre Y se puso Leo 018 Para venir a Pepear Uy Y se le cae Se le cae una manzana Al compañero Hay una manzana Aquí tirada A ver quien la agarra Y la agarra el problema Vale vale Leo Todavía tuvo Tuvo Este La decencia De tirar Este Una Una manzana Vale Vean Tiene Tiene galletas Con infinidad 018 Todavía tiene una notch Y una Una manzanita De oro Vamos a ver Este Invece El problema Leo Le va a ganar Bastante sobrado Todavía trae una notch Leo Entonces No se si Traía manzanas De más Pero Le va a ganar Bastante sobrado Y de hecho Una de las manzanas De las Manzanitas de oro Que tiene el problema Es de las que tiró Leo Entonces si Va bastante sobrado Leo Va bastante Bastante sobrado Vale El problema Uy Attack City Se cargó al otro Uy Se cargó al otro Yo pensé que Attack City Iba a perder Uy Le rompen el casco a Leo Está bastante Bastante Ah no No se lo rompieron Es que Si lo ves desde atrás Como que se ve como roto O como que le habían roto el casco Vale Yo aquí columpiando En mi silla Por eso se rompen Leo se come la notch Para seguir Propeando aquí Contra Attack City A ver Vamos a ver El inventario de Attack City Uy Todavía tiene una notch Entonces Va a ganar Este combate Lo va a ganar Attack City Claramente Todavía tiene una notch Y acaba de matar a Leo El problema Ya no tiene Ya no tiene nada Este De manzanas A ver Por aquí lo tenía El problema Vean Tiene una manzanita de oro Pero vaya No le puedes hacer frente A una manzana de oro Con una notch Esta cosa Se movió un poquito A ver Vamos a acomodarla Vale Como que se estaba viniendo Hacia abajo No se por qué Pero bueno Vean Obed acaba de entrar Un poco raro Un poco raro Que se vaya Este Que se vaya Este Como se llama Leo Y regrese Obed Vale El problema Está prácticamente Resuelto Lo van a Y todavía Attack City Se deja golpear Todavía se deja golpear Un poco Para que vea Que no es mala onda Y bueno Attack City Fue el ganador Del PvP número 6 Vamos al siguiente Bueno Estamos aquí Con el PvP número 7 Y bueno Tengo entendido Que son 8 PvP Supongo que después De eso Van a quedar 2 PvP Y Ya con eso Saldría El ganador No Porque quedarían 4 jugadores Entonces quedaría Van a haber 3 PvP 4 PvP Más después de este Este sería El número 7 Que bueno Es Itzadolfo Itzadolfo No había concursado Este Versus Spear Y Andrés Versus Cano Uy Andrés le pudo haber ganado Bastante fácil A Cano Estuvo a punto De morir Y no este Y no lo No lo mató Andrés anda bastante Lagueado Y Vale No solo Andrés Sino el El servidor en general Está un poco Lagueado Pero bueno Vale Hay bastantes personas Conectadas Para ser un servidor De De eventos Nada más Este entonces Se entiende Que llega a haber Un poquito de lag Itzadolfo Uy What the fuck Con ese brinco Que dio Este Que dio Itzadolfo Vale Spear se va Sobre Andrés Acaban de cambiar Este De contrincantes Itzadolfo No sé a quien Le está pegando O que Que está haciendo El compañerito Debería ir a A propiarle A Cano Pero Vale Ya Como que ya hizo Que Que rayos Con Itzadolfo O sea A quien le pega Le pega al aire El compañero Porque Yo nada más veo Que tira golpes Y no hay nadie Cercas Bueno Vemos que por aquí Se acaba de comer Una manzanita Este Canon Spear se va Sobre Andrés Andrés se acaba De comer una Notch Vale Se me metió Al ojo Ah se me metió Al ojo No veo Vale Spear sigue Versus Andrés El compañerito Eh Por donde Acá está Canon Sale corriendo Itzadolfo No sé a quien le está El único youtuber Aquí soy yo Me copió Me copió La skin Yo por la parte de atrás Tengo el loguito De YouTube Pero bueno Andrés Sigue versus Spear Spear no sé Cuántas Notch tenga Vamos a ver De hecho Vamos a copiar El comando Para ya tenerlo Nada más Rápido Y poder ponerlo Vamos a ver Ah es que Lo copié mal Vale Ahí está Spear Spear todavía Tiene una Notch Entonces todavía Puede Y todavía Trae el efecto De una manzanita De oro Entonces Va bastante bien Andrés No sé Que tenga Canon Está por aquí Nada más quedan Tres No deben de quedar Cuatro Ah vale El otro compañerito Estaba escondido Itzadolfo estaba escondido Andrés Le está Le está dando El mal De lag Y bueno Canon se va Sobre Itzadolfo Itzadolfo Trae una manzana Una noche encima Y aún así Sale corriendo Vale Eso está Eso está bastante mal Porque alargan El PP a lo A lo puro tonto Si ya sabes que vas a morir Ya para que sales corriendo Entonces Está bastante mal Spear se va sobre Andrés Andrés creo que ya no tiene Creo que ya no tiene Manzanas ni nada No ya no tiene manzanas ni nada Entonces Andrés va a morir Spear todavía tiene Si no vi mal Este Una 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 notch Entonces Se lo va a cargar bastante fácil Y bueno aquí acaba de morir Andrés Vamos a ver Canon versus Itzadolfo Y Spear todavía se puede aguantar O sea puede dejar que pepe en ellos Que se mate a alguno Y llegar y rapiñarle con la Con la ¿Cómo se llama? Con la notch ¿Perdón se fue? Uy What the fuck Ah vale Spear está de este lado Canon se ve que le está sacando Vantaja A Itzadolfo Itzadolfo No sé si Si tenga este Itzadolfo Vale Itzadolfo todavía trae una notch Trae una notch el compañero Y a ver Vamos a ver este El inventario de Canon Vale Todos traen una notch Este Aquí el El P.U.P. que Que hagan Ya sea este Spear o Canon O Spear Y Itzadolfo El que El que no se No se mete en ese P.U.P. Va a ser el ganador De De todo Porque O sea Los tres traen una notch Entonces van bastante Igualitos O similares Se podría decir Y bueno Aquí vamos a ver Que pasa Spear vs Itzadolfo Van parejos Este Spear le lleva un poco de ventaja A Itzadolfo Entonces Itzadolfo va a ser el primero En recurrir a A comerse la notch No sé dónde está el otro compañero Está escondido Por aquí Por algún lado Uy No Vale Si 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 que estaba escondido Canon Se van los dos sobre Itzadolfo Y va a tener que recurrir A comerse la notch Spear todavía no recurre A la notch Y Itzadolfo Vale Recurrió a su notch Fue el primero en recurrir El segundo va a ser Cannot Y supongo que el ganador Va a ser Spear Porque él todavía trae la notch No se la va a comer Entonces Depende de si Cannot se la come O no se la come Vale Eso se oyó un poquito mal Pero Se la va a comer Entonces Vamos a ver Esto de aquí Se está volviendo a caer Vale Tenemos que sujetar Un poquito mejor esto A la siguiente Porque como que se desprende Un poco Spear sigue sin comerse Su notch Y Cannot Ya se comió su notch Entonces Si los dos se van sobre Spear Puede que le ganen Pero Puede Puede que si Puede que no Spear sale corriendo Los deja ahí como que Se enfrentan En su POP Y supongo que Spear Si Spear todavía Todavía sigue manteniendo Su notch Él quiere ganar A toda costa Entonces En cuanto muera Uno de estos dos Spear se va a ir Sobre de ellos Y les puede ganar Por Ventaja de Coral Cannot ya no tiene Notch Y de hecho Si se los carga Así sin la notch Sería todavía Más genial Le sacaría Mucha mucha ventaja Aquí ya Decide Spear Por fin Comerse la notch Y se va a ir Sobre Cannot Que Cannot Va a salir corriendo Esperemos que no salga Corriendo Todo el mapa Se la quiera pasar Corriendo Porque Sería bastante sucio Eso Y alargarían Como digo El video a lo tonto Cannot ya perdió Y bueno Nada más queda It's Adolfo Que también va a perder Porque Spear Tiene bastante ventaja O sea Tiene todavía El efecto de regeneración De la notch Y bueno Spear Es el ganador Tal vez no muere Pero bueno Aquí ya lo acaba de matar Spear ha sido el ganador Del combate número 7 Si no estoy mal Y ya nada más Vamos por el último combate Y bueno Vamos a ello Bueno compañeros Ya estamos aquí Con el último pvp Que va a ser Este Bueno yo voy a participar En este pvp Y bueno No sé si ya Ya podemos pegar O no Vale ya Ya nos podemos pegar Vale Yo me voy Sobre conejito Y eso Entré a participar Porque de hecho De hecho yo ni siquiera Iba a participar Pero uno de los concursantes No pudo asistir Se sentía mal Se enfermó El compañerito Entonces Vine yo a A suplirlo Vale Vamos aquí Sobre Sobre el conejito Vean Yo le llevo Le llevo ventaja Al compañero Porque yo no me he comido Ninguna Ninguna manzana Vale Aquí si que ya Recurro a comerme Una manzanita Pero No No me había comido ninguna El compañero Se comió Creo que dos O una manzanita de oro Y una notch Se comió Entonces Podemos ganarle Podemos ganarle Yo creo que Con facilidad No estoy seguro Pero bueno Vamos por aquí Nunca me había Ah no si Ya me había grabado Pepeando este Así Cambié mi rostro No se que caras haga La verdad Pero bueno Le llevamos ventaja Ya empezó a perder Corazones el compañero Yo todavía no Vale Ya comencé A perder También Corazones Necesitamos sacar Ventaja Porque Si no Nos va Nos va a ganar Nos va a ganar Se acaba de comer Una manzanita de oro Yo todavía no me como Manzanas de oro Entonces Yo tengo todas Mis manzanitas de oro Él como que Las desperdició un poco De hecho Vamos a comernos Este Chuletón Y vamos a Aprovechar la Regeneración Del chuletón Uy Vale Aquí si Que nos comemos Manzanita de oro Y El compañero Está haciendo críticos Para Bajarme Más Más vida Vamos Aquí le hacemos Un poco más de daño El compañero Le queda todavía Una notch Si no estoy mal Pero Vale Le llevamos Le llevamos Ventaja Por Por manzanas de oro Le podemos ganar Le podemos ganar Pum 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 Uy 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 Vale Nos comemos Manzanita de oro Y nos alejamos Un poco del pvp Aquí se están agarrando Estos dos Vamos a Sobre el compañerito Y Se le recurrió Recurrió a comerse La notch Si no estoy mal Entonces vamos aquí Podemos sacar ventaja Le podemos sacar ventaja Vamos Vamos Le llevamos Le llevamos ventaja Ya que el ya no tiene notch Nosotros todavía tenemos una notch Vale Ya me cansé Ya No había entrado A pvp Uy 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 Vale Nos comemos la notch Y ya con esto Aseguramos La victoria Uy Con esto Bueno no la victoria Pero mínimo Mínimo No vamos a ser el primero En morir Mínimo No vamos a ser el primero En morir Vale Aquí ya empezó a perder vida El compañerito Todavía tiene No Él ya no tiene manzanas de oro Él ya no tiene manzanas de oro Aquí va a empezar a recurrir A la sucia técnica De empezar a correr Entonces este Vamos a Tener que estarlo persiguiendo Ahorita Donde empiece a correr nuevamente Vale Todavía no perdemos Nuestros corazones Él ya perdió corazones Entonces Vamos Lo agarramos por otro lado Y bueno Él todavía tiene Él todavía tiene los chuletones Eso es cierto Pero Uy 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 Vale Aquí ya empezó a perder más vida El compañero Vamos Lo tenemos que andar cazando Vean Esa es bastante sucio Que hagan eso O sea Si ya sabes que vas a perder Ya para qué Corres Que asco Que hagan eso En serio Que asco Que hagan eso Vamos Le podemos ganar Le podemos ganar Sí Ya está más que muerto El tipo Está a dos hits Está a dos hits A tres A tres Vale Lo bueno es que el otro compañero Nos está dejando Vale Está un hit 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 Y Uy Estaba a dos Vale Nos comemos esto Y Vamos a A ver si Si le podemos ganar Le podemos Le podemos ganar Le podemos ganar Le podemos ganar Nos comemos Uy Todavía tenemos Esa manzanita De oro Entonces El tipo El tipo Está Está viniendo fuerte El tipo Está viniendo fuerte Ya no tiene Ya no tiene manzanas Tampoco él Entonces Le podemos ganar A ver A ver A ver No 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 Vale Uy Es en serio Nos quedamos a nada Nos quedamos a nada De ganarle Uff Estuvimos a nada Lo dejé A medio Cora O sea Uff Estuvimos a nada Vale Este fue el último PvP Y bueno Vamos a los PvPs que siguen O a la siguiente etapa No sé que sea Lo que vaya a pasar Pero bueno Vamos a lo siguiente Vamos a lo siguiente